Estamos trabajando a full para poder viajar, estamos muy emocionados de que hay muchos chicos que primera vez que viajan a un torneo así grande, entonces están emocionados, están nerviosos, creo que todos los papás también, pero bueno, venimos trabajando y tuvimos varios inconvenientes, nos vamos tres equipos de la cantera, de las 2012, 2011 y 2014, así que esperemos, estamos esperando con mucha ansia que llegue la fecha. Bien, contame Gladys, ¿es la primera vez que van a venir a San Carlos o ya estuvieron en otras ediciones? No, primera vez, primera vez que vamos a ir a San Carlos. Primera vez, ¿y cómo fue que llegaron al torneo? ¿Tuvieron alguna recomendación? Y nos llegó la invitación, más o menos a comienzo de marzo, abril más o menos, y bueno, ahí siempre nos llegan muchas invitaciones y bueno, empezamos a analizarla todo y bueno, elegimos ese para tener una nueva experiencia para esos lados. Seguro, seguro. Me imagino que no debe ser fácil el hecho de poder viajar en estos tiempos tan difíciles en lo económico, mucho esfuerzo para poder solventar el viaje, ¿cómo se estuvieron preparando en ese sentido para poder justamente recaudar los fondos necesarios para el viaje? Sí, la verdad que la situación económica está muy complicada cada vez más y nosotros justo tuvimos una traba media grande que nos había prometido un colectivo y ahora los un mes que estamos por viajar nos dicen que no nos van a dar el cole. Así que estamos, por ejemplo, este sábado hacemos un arroz con pollo, arroz a la valenciana, hacemos 500 porciones y bueno, estamos vendiendo a full para poder lograr nuestro objetivo. O sea, que los colectivos de acá salen 1.200.000, 1.300.000 y hay que juntar. Sí, 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 no es fácil. Uno hace el esfuerzo sobre todo por los chicos que me imagino que deben estar... Sí, sí, sí. Ellos tienen toda la ilusión de viajar, toda la ilusión. Así que estamos trabajando, todavía nos queda ahí, largamos prelistas, rifas, chotas, organizado para poder llegar a ese monto, viste, que es bastante elevado y todo está muy difícil. Seguro, seguro. ¿Y con qué expectativa viene en Gladys? La idea de los chicos es competir, ver de qué se trata el torneo. Por lo pronto el argentinito tiene realmente la participación de equipos de distintas provincias y algunos equipos, incluso también de afuera, y por ahí suele tener esa fama de torneo de prestigio. Claro, sí, 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 sí. Por eso venimos entrenando desde comienzo de año a full, los chicos, pero tienen toda la expectativa de ir a ganar y hacer lo que pueden. O sea, vamos a ver qué pasa. Seguro, seguro. ¿Suelen viajar a otros torneos o por ahí este es el primer torneo por ahí que se animan a viajar? Este es un primer, para varios chicos, es el primer torneo lejos, digamos. Es lejos, siempre por ahí lo hacemos acá en el interior de Misiones. Nosotros somos de Posadas, exactamente, viste. Entonces siempre en el interior, si das alguno, bueno, vamos. Acá en Posadas también hay varios que vienen a hacer clubes grandes de Buenos Aires. Entonces siempre estamos participando. Y para muchos chicos, para más del 50%, es la primera experiencia de un viaje tan largo así que tenemos. Y las ganas de viajar, de conocer, de ver otros equipos grandes, otros equipos buenos que también van a estar. Entonces, bueno, ahí estamos. Seguro. ¿Me dijiste, Gladys, que van a venir con tres categorías? Sí, 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 tres categorías, sí. Tres categorías. ¿Más o menos cuántos chicos? Y somos 17 por equipo, así que todos, los menores, van con un papá de acompañante. Claro, claro. Sí. Claro. Bueno, Gladys, realmente para nosotros es un gusto empezar a hablar un poquito con la gente de distintas provincias que va a venir. Algunos sabemos que hacen un esfuerzo muy grande, en el caso de ustedes, para poder viajar, que no es fácil. Pero bueno, realmente vale la pena. Los chicos, siempre que hablamos con la gente de los clubes, los chicos la disfrutan, la pasan bien. Y bueno, eso es lo importante. Así que bueno. Sí, eso. Eso es lo importante. Que la pasen bien, que disfruten, que conozcan, que se hagan amigos. Y bueno, vamos a esperar la fecha, que llegue con mucha ansia, por supuesto. Seguro, seguro. Y bueno, al ser el primer argentinito para ustedes, esperemos que la experiencia la disfruten y que sea la primera de muchas. Porque mucha de la gente que viene realmente la pasa bien y decide volver. Así que esperemos que suceda lo mismo con ustedes. Sí, sí, ojalá. Ojalá, sí. Ya el año que viene nos vamos a organizar mejor y van a ir más equipos de acá.